Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy PeeWee y estás viendo AOL Latino. Yo soy... bueno, decidimos y decidí ponerle Yo Soy a mi disco, a mi primer disco, porque básicamente yo soy la persona que lucha día a día, mañana tras mañana, por intentar de ser un mejor PeeWee para todo el público. Yo soy la persona que ama al público que me ha apoyado, yo soy la persona que ama a su familia, yo soy, total, yo soy el piloto de mi vida y mi carrera.